De la mañana a mí Son 106.5 Bien señores, continuamos, estamos conversando con el doctor Minier, el doctor José Miguel Minier, abogado del empresario Ángel Rondón. Oli. Sí, doctor, he hablado con algunos... este es un caso que nos tiene a todos los dominicanos atentos por la evidencia de los hechos. Odebrecht ha admitido la entrega de soborno, no solo en la República Dominicana, sino en otros países, y algo que ha, por lo tanto, consternado a toda la sociedad. Sin embargo, lo que hemos visto con respecto al caso es que varios juristas entienden que el juez que intruyó el caso no debía ser el que lo conozca. Es decir, incluso he hablado con algunos amigos y me han resultado asombrados. Otros plantean que no, que está dentro del ámbito de sus posibilidades. Lo que ustedes están planteando, ¿eso solo se hace a petición o alguna de las normas establecidas en el código limita la acción del juez en ese caso? Sí, nosotros lo estamos haciendo en virtud del código procesal penal, el artículo 78, inciso 6, y en virtud de la Constitución de la República, artículo 69, inciso 4, que habla sobre la imparcialidad e independencia del juez. Ese mismo juez es que él debe repetarse y repetar el debido proceso. Él debe emitir un auto y decir, ya yo me pronuncié sobre ese caso. Yo no tengo la independencia, la imparcialidad y la objetividad para yo echar para atrás lo que ya yo dije. Él dice en esa resolución 030, de que a Ángel Rondón Rijo le violaron el derecho de defensa. Que esa prueba no se la entregaron, que se la entregaron conjuntamente con la acusación. Esas pruebas son nulas. ¿Cómo él puede decir ahora, en la cabeza de quién, de que esas pruebas son válidas? Es una avergación jurídica. Y todo el que diga que él puede conocerlo, tiene algún interés. Un interés. Quien tiene de manera objetiva, sincera y transparente, debe ser. Decir, no, pero es que este señor fue un juez de control, un juez que conoció todo. ¿Cree que con la ambientación social, toda la presión, hay condiciones en el país para que se juzgue de manera efectiva, objetiva, las pruebas en el país? Yo creo que con esa presión mediática y ese populismo y esa, 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 he montado esa campaña y que hay frente al edificio de la Suprema. Yo lo que creo que Marcha Verde, lo que debería estar, son nueve departamentos judiciales. Ese campamento que ellos tienen ahí, deben ponerlo en los otros ocho restantes del país. Exigiendo, no es cero corrupción, ni cero impunidad, ni cero, no, es que se respete la norma. No es que se condone gente sin un debido proceso y sin un juicio previo, que eso es lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que ellos dicen? Si condenan estos siete a veinte años sin discriminación, sin ver la autoría, la acción y la participación, ¿qué van a decir ellos? Falta fulano, falta menganos. Condena medio país, todavía ellos van a seguir diciendo que falta gente. Entonces, ellos lo que deben en esa marcha de agosto, del millón, lo que deben pedir es que se respete la constitución, que se respete el debido proceso, la dignidad de todos los funcionarios. ¿Qué pasó con Ollantumala cuando le cantaron 18 años de prisión preventiva? Todo el mundo feliz que cayó un expresidente y aquí no ha caído nadie. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional, que no lo ha dicho ni FIJU, ni Participación Ciudadana, ni Marcha Verde? ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Eso es ilegal e inconstitucional, porque esa prisión preventiva, la prueba que aportó Ollantumala y su esposa, no la quiso valorar y anularon por ilegal. Entonces, eso es lo que nosotros debemos luchar aquí, porque se respete el debido proceso. No, pero también luchar contra la corrupción. Pero, en este caso, los abogados de la defensa tienen que hacer su trabajo y exigir el debido proceso. Usted está haciendo su trabajo. Ahora, cuando la Marcha Verde dice que hay que luchar contra la corrupción y la impunidad, también está haciendo lo que considera su trabajo. Maquini, esto no es un asunto de trabajo y que yo te empacias a... Sí, 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 usted tiene su trabajo y tengo el mío. No, es a la inversa. Y la marcha tiene el otro. Es a la inversa. Todos nosotros y todos ciudadanos deben aportar en un sentido. De la única manera que se acaba la corrupción y se busca la independencia del Poder Judicial es que se respete la decisión de los jueces. De que lo tenga. Entonces, no puede ser que Marcha Verde... Pero también tiene razón. Pero sin impunidad también. No, no. O sea, el debido proceso, presunción de inocencia, pero sin impunidad. Pero estamos de acuerdo. Pero ya las decisiones... Por ejemplo, aquí hay... Un segundo. Por ejemplo, esa cero impunidad y cero corrupción. Por ejemplo, el Consejo del Poder Judicial vive suspendiendo jueces sin disfrute de suelo. No, el problema es que hay que respetar la norma, guste o no nos guste. Pero no contra Marcha Verde. Estamos tratando de hacer comunicación. No sé si ya lo tenemos. Desde que lo tengamos vamos a hablar con el vocero de la policía. Eury. Ya. José Miguel, en contabilidad hay tres niveles. El estado de situación, el estado de resultado. Y hay un estado que casi nunca se usa. ¿Qué es el estado de origen y aplicación de fondos? Tú me hablaste ahorita de todas las cifras que han manejado las empresas. Esa es una de las cosas que llama más la atención y que ustedes deberían demostrar. O sea, dentro de la prueba y de todas las acusaciones que ha hecho la Procuraduría y las respuestas que ustedes le dan. Todos esos fondos que tú dices que han manejado, ¿ustedes tienen explicación de los orígenes y de la aplicación de cada uno de esos fondos? Dame la respuesta y... Sí, no, no. Nosotros tenemos milimétricamente esos orígenes. Ángel Rondón tiene 50 años ejerciendo el empresariado. Fue dueño de un banco en este país. Dueño de un banco. Entonces la persona, una persona que pague mil millones de impuestos, imagínese si puede decir dónde están sus orígenes. Eso, eso está depositado, depositado. Las declaraciones juradas, los estados financieros de él, en la DGI. Pero ¿quiénes auditaron a esa compañía de Rondón? Que no son estados que se prepararon para darle respuesta al Procurador. Y tú dices que en ningún momento se menciona ninguno de los documentos ni de las informaciones de Estados Unidos o de Brasil a él como el propiciador de los sobornos. No, no, yo no lo digo yo. Yo emplazo, emplazado, a Servio Tulio, a Pancho Álvarez, a José Luis Tavera, a Uchi Lora, a Juan Bolívar. Que me busquen un documento donde aparezca eso. Bueno, en ese sentido... No, olvídense del Procurador. Bueno, pues ahí lo tengo. Es que el problema es en el juicio, no es... Bueno, señores, aquí está, vamos a hablar con el Coronel Fran Feli Durán, el vocero de la Policía Nacional, sobre la... La primicia que vimos sobre el nombre del apresamiento. Buenos días, Coronel. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un abrazo a todos. Bien, bien. Entonces, fue apresada la persona que presuntamente le dio muerte al director de transportación de Santo Domingo Oeste, don Carmelo Amaro. Así es, don Julio. Debemos informarle a la ciudadanía que en la noche de la noche fue apresado Elvin Alcona Olivo, alia Kitipó. Guau. Quien, conjuntamente con Ángel Gabriel Mejía Camilo, alia Junior, ese prófugo, activamos la búsqueda de captura de Junior. Fueron los que perpetraron la muerte del encargado de transportación del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, el señor Carmelo Amaro Polanco, el día 25 de este mes. ¿El móvil fue el robo a...? Ellos alegan, o él le admite ante el Ministerio del Público y los oficiales investigadores, que ellos salieron a buscar una motocicleta. Baja Platino, se la identificaron a una motocicleta a un motoconchista, intentaron quitársela, en esa motoconchista se cayó, y ahí salió el señor Amaro a tratar de impedir el... El atraco. El atraco, y el que está detenido dice que Junior le disparó en el pecho. Sí. Que se cayó una pistola 380 y que Junior la cogió y se llevó. Junior el que está prófugo. Sí, señor. ¿El arma de la unicida no ha aparecido, coronel? No ha aparecido el arma, pero la motocicleta que ellos utilizaron para cometer el hecho, sí, y la ropa que ellos tenían puesta ese día, fueron obtenidas mediante... Sobre el caso de Bani, coronel, la agresión que denunció un joven que supuestamente fue a visitar a una persona que estaba presa, y entonces en la policía lo detuvieron y lo torturaron y lo entraron en una celda. Sí, con relación a este caso, el señor director general de la policía designó al general Cabrera Sarita, nuestro inspector general, a fin de que haga la investigación del lugar y determine las circunstancias que se dieron esos hechos. Perfecto. Pues tan pronto esta investigación, ya nos comunicaremos posteriormente. Así es. Gracias, Lucero. ¿De qué tiempo estamos hablando, coronel? Bueno, la investigación se la acaban de dar ahora, yo acabo personalmente de hablar con el general Sarita y me dice que se va a tratar esta tarde a hacer el levantamiento de Yavani. Pues muchas gracias, muchas gracias al vocero de la policía, el coronel Félix Durán. Entonces aquí continuamos para concluir con la entrevista con el doctor Minier. Anibel, que tenías una inquietud. Bueno, sí. O quedó respondido a la deuda, entonces vamos con Anibel. Exacto. Bueno, en ese sentido, precisamente porque estábamos hablando de si hay un señalamiento directo en contra de Ángel Rondón de parte del Ministerio Público que se ampara en el acuerdo, que el acuerdo de Lenidad, entonces es el propio expediente acusatorio donde el Ministerio Público dice que en las páginas o en los acápites 53 y 54 del acuerdo de Lenidad se cita el nombre de Ángel Rondón como la persona que sobornó a funcionarios públicos por 92 millones de dólares. También en otra parte el expediente dice que en el acuerdo de cooperación que fue avalado por un juez en República Dominicana se cita que entre los años 2001 y 2014 a través de intermediarios se le habría distribuido esa cantidad de dinero. Y dice el propio expediente que las personas brasileñas que citan por su nombre a Ángel Rondón, entre otros, están, bueno, ya se me ha escapado aquí, pero Vasconcelo, entre otros, que son los que citan el nombre. Entonces, se supone que el expediente que tiene usted y que tiene el Ministerio Público es el mismo y hay una evidente contradicción respecto a si lo señalan de manera directa y también dice el Ministerio Público que esa distribución de dinero habría sido a través de al menos ocho empresas del señor Rondón. Bueno, lo primero que esa información que te han pasado es totalmente distorsionada, no es la realidad de los hechos. Lo que dice todas las delaciones premiadas, todita, las cinco, las cinco, Marcelo Debré, Marco Vasconcelo, Marmeri, Ernesto Bayari, todo, es que él es representante y que nunca presenciaron... Pero usted tiene ahí la acusación y puede ir a los acápites 5354, porque eso es lo que dice la acusación, no se trata de que él pase con la información. Pero es que la acusación se corresponde con la evidencia. Pero es que la acusación dice... Es que sí se corresponde. No, eso no, es que no se corresponde. Es que si la acusación del Ministerio Público se corresponde, porque el Ministerio Público planteó eso que ella está planteando. Pero estamos de acuerdo. Se corresponde con la evidencia, porque no es un secreto para nadie en el país que el representante de Odebrecht en República Dominicana es el señor Rondón. ¿Eso es algo público o de Odebrecht es una empresa contratista del Estado? Ahora, ¿se corresponde esa acusación del Ministerio Público con las evidencias que mostró? Esa evidencia que te están señalando es totalmente... No, que me señalan, que está en el expediente. Pero acusaciones. Es más, hay acápites 5354. Pero eso que te dicen, y es distorsionado totalmente como los 985 millones de que hizo de lavado de activos. Cuando nosotros le demostramos que son 15 mil millones, es lo mismo. Yo lo que voy a hacer, nosotros le mandamos el escrito de reparo a todos los periodistas, como lo anunciamos aquí cuando convocamos la rueda de prensa, el lunes siguiente. Yo le voy a mandar las delaciones premiadas y el acuerdo de la unidad para que ustedes lo vean. Sí, yo lo que quiero saber, parece que el expediente se va a caer de acuerdo a lo que usted alega con la ley. ¿Dónde estuvo la inobservancia de la ley para recolectar las pruebas que ustedes dicen que no son válidas? Es muy buena pregunta. La inobservancia estuvo del Ministerio Público, que son reiterativas y constantes. El artículo 290 del Código Procesal Penal dice que la etapa preparatoria es secreta para los terceros, pero no para el imputado. El 291 dice que cuando se solicita un anticipo de prueba o medida de cohesión, ya pide el secreto total o parcial. O sea, si un imputado le dice, dame lo que tú tienes a cargo y descargo, mío, mío, y tú no me lo das, entonces un juez le ordena que se le entregue y no le entrega, cuando él la deposita con la acusación el 7 de junio, ese juez no puede validar esa prueba porque esa prueba no la conoció el imputado. Esa prueba lo mantuvieron en estado de indefensión, como es un sistema adversarial a luz del día que se discute todo. Por ejemplo, se solicita un acta de allanamiento, que es secreto, porque no se le puede decir al imputado, mira, te voy a allanar para que encontre el cuerpo de delito. Pero después que se hace el allanamiento hay que entregarle los resultados del acta de allanamiento. Entonces, eso es lo que el Ministerio Público no quiere entender. Y eso es lo que debemos luchar nosotros, todo el mundo, con estos casos, para que se respete el debido proceso. Pero aquí no hay una confusión, porque en lo de la delación premiada, sí se menciona lo del representante. Es un asunto de buscarlo. Y yo tuve oportunidad de leerlo, que ya más adelante podríamos buscar la parte. Lo que yo tengo entendido es que la defensa debe decir, ok, señor Odebrecht, delator premiado, usted dice eso, ven al juicio para que tú me demuestres, porque tu palabra no es palabra de Dios. Ahora, de que se dijo, y en la delación premiada se habla de esas cosas, hay la evidencia, según el Ministerio Público, y más de uno lo ha visto, pero es que... Dígame, a ver. Yo te voy a contestar con el voto disidente de Miriam Germán. Miriam Germán te la contestó. Eso no existe. ¿La delación premiada? La delación es premiada, existe. Lo que no existe es que lo vinculan diciendo que algo fue el que pagó, por Dios. Pero delación tampoco es prueba. Por eso no lo ponen en libertad. Delación no es prueba, delación no es prueba, pero el señor abogado acá presente ha dicho de que no se cita el nombre del implicado. Y a uno necesariamente tiene que llamarle la atención, porque el expediente del Ministerio Público, el expediente, es el que dice que sí se cita en el acápice 5.3 y 5.4 de la delación premiada. Por ejemplo, en esa misma acusación, en la página 31, si la memoria no me falla, dice, la asociación de las malichores que le ponen a Ángel Rondón Rijo con Víctor Díaz Rúa, que crearon una asociación criminal, y la misma delación premiada, dice en el anexo, con excepción de un ministro de Obras Públicas, caso C, que se detalla más adelante, ¿de dónde pueden hablar de asociación de malichores? Cuando la misma delación, los mismos delatores dicen que no tenían ningún vínculo. El papel aguanta todo a nivel... Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Miguel Minier, representante de... Abogado del empresario Ángel Rondón. Así es. Tremendo. No, gracias, ya sabes. Si me siguen meneando, me voy a marear, me lo voy a creer, me lo voy a creer. Un cuarto bato de Santiago. Usted se va a mudar hasta pecado, un año, ¿verdad? Por lo menos. Tremendo, ¿verdad? Ciertas, precisas y comprobadas. Claro. Y que te vinculen al... Por ejemplo, para un ejemplo sencillo, en tu casa aparece un cuchillo ensangretado, y en el patio tú te levantas a las 6 de la mañana a besos y le pones la mano, después resulta que con ese cuchillo mataron a una persona. Ya tú, ella está ahí. Ahí fuiste tú que lo mataste. Entonces hay que buscar que se vincule... Sí, establecer el vínculo entre el delito y el... Y todo, es bueno que estén claros, todas esas delaciones premiadas, los acuerdos de lenidad, de culpabilidad, tienen que venir esa gente, si no se viole el principio de oralidad de la prueba. O sea, ¿tú esos tipos tienen que venir hoy? Obligado. Pablo. Obligado. Bueno, gracias al doctor Miguel. ¿Cómo estás diciendo? Bueno, que te dije. Bueno, gracias.